¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están ustedes, apreciados promovidentes? Como siempre, consecuente con la causa de la democracia y la libertad en Venezuela. Bueno, hoy me he decidido a grabar este video porque el día 10 de enero sucedieron dos cosas que son bien importantes en Venezuela y una va a ser, va a formar parte de la historia contemporánea de nuestro país, de la historia política, social y económica. Y la otra es un hecho, para mí, delictivo, de cosas que hace siempre el régimen. La primera es un hecho que sucedió a nivel regional. En la población de Huatire, Estado Miranda, más o menos entre once y media y doce, se origina un incendio en una colina donde están las instalaciones de unos depósitos y unas oficinas del Seguro Social Obligatorio, donde hay vehículos y todo eso. Tuve la oportunidad de pasar por ahí cuando se inició el incendio y pensé que era un incendio forestal por la sequía que había, que se prendió el pajonal y, bueno, amenazaba con extenderse en toda esa colina e incendiar las instalaciones del Seguro Social. Bueno, resulta que no fue así. El incendio no fue en el pajonal fuera de las instalaciones del Seguro Social, sino que fue dentro de las instalaciones. Un incendio que llama mucho la atención porque no se quemaron la cantidad de vehículos de carga y de transporte que tiene el Seguro Social ahí. No se quemaron esos vehículos, pero sí se quemaron instalaciones como dos grandes galpones de depósito. ¿Qué habría ahí? No se sabe. Y se quemaron las oficinas totalmente. Esto llama mucho la atención porque me recuerda mucho el incendio que hubo en la torre del Parque Central, donde se quemaban unas pruebas que incriminaban a Diosdado Cabello y agentes del régimen. Bueno, aquí, estas instalaciones me llaman la atención que pudiera tener medicina vencida. ¿Quién sabe si había comida podrida? Lo cierto es que se incendió todo eso y se cayeron los galpones, los techos y hasta altas horas de la noche todavía los efectivos bomberiles no habían podido apagar el fuego porque cuando lo apagaban recrudecía por lo que se quemó. Y se quemó material inflamable puesto que había humo negro como si se hubiesen quemado caucho y por eso yo pensaba que se estaban quemando los vehículos. Este fue lo primero que sucedió, pero paralelamente estaba sucediendo un hecho a nivel nacional que formara parte de la historia contemporánea de este país y era la coronación de Nicolás Maduro, que fue contra viento y marea desafiando a todo el mundo, como lo dije en el video anterior, desafiando organismos internacionales, a gobiernos de diferentes países, a supuestamente, a la supuesta oposición que tenemos en este país. Bueno, pero él llevó adelante eso. Se corrieron rumores que Padrino López, en nombre del alto mando, le pedía la renuncia, cosa que nunca creí porque el hombre menos idóneo para hacer eso sería este Padrino, el general Padrino. ¿Por qué? Porque él forma parte de la banda. Él está metido en las listas de los FAC. Él es socio de los corruptos del país y no creo que le vaya a echar vulgarmente paja a sus compañeros de pandilla porque aquí esas cosas se pagarían con la vida. Por eso. Pero lo que más me llamó la atención era de que yo siempre he luchado porque vuelvo a la figura de los independientes de los partidos políticos a la Asamblea Nacional. Por eso yo en una oportunidad me lancé a diputado de la Asamblea Nacional, pero todo aquí está controlado por la mafia de los partidos y si usted no pertenece a un partido, usted jamás podrá llegar a ser un diputado independiente, representante verdaderamente de la masa, del pueblo, del sector por el cual usted se lanzó porque los partidos tienen todo controlado y no les interesa voces disidentes y que no hagan lo que digan los partidos. Por eso estos diputados dependen de los partidos no solo como candidatos, sino después como diputados en ejercicio tienen que hacer lo que diga el partido. Para muestra, bueno, sobran las muestras. Sobran los casos y se me pasaría el tiempo en este video nombrando los diferentes casos de los diputados serviles a sus partidos. Por eso yo, cuando se nombró esta nueva directiva de la Asamblea Nacional, yo tenía mis diferencias y cuando veía a quiénes la integraban, a qué partido pertenecían, yo llegué a la conclusión que esto era un acuerdo. Ahora te toca a ti voluntad popular, pero te pongo uno de a día atrás, te pongo el otro de un nuevo tiempo, te pongo la Secretaría uno de Primera Justicia, se reparten los cargos. O sea, lo que ellos le critican al gobierno, ellos lo hacen al mejor estilo de la Cuarta República y peor aún, de la Quinta República. Por eso digo que cuando salga este gobierno, estos malhechores, estos sinvergüenzas, estos negociantes tratarán de llegar al poder no para hacer lo que hicieron en la Cuarta República, sino para hacer lo que hace el chavismo en la Quinta República, que no le importe impunidad ni nada, ellos hacen las cosas descaradamente, cometen los delitos descarados y eso es lo que quieren los diputados de la oposición que pertenecen sobre todo a estos partidos. Cuando vemos que Maduro se corona y vemos lo que sucedió en la OEA, cuando 16 representantes de Estado votan que no están de acuerdo con la coronación de Maduro, 6 votan a favor de Maduro, que son los chupamedias que tienen o los que viven de este régimen y creo que son 8 o 9 que se abstuvieron. Ahí apareció México que por lo menos se abstuvo y creo que Haití también, entre los países que se abstuvieron. Si bien no votaron en contra de Maduro, tampoco votaron a favor, pero la mayoría fue abrumadora en contra de Maduro. Fue un rechazo a nivel de prácticamente toda Latinoamérica. ¿Por qué vuelvo con la directiva de la Asamblea Nacional? Porque yo dije que quien quedó de presidente quedó por los acuerdos, porque es el representante de Voluntad Popular y Voluntad Popular reclamaba la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero la persona que pusieron no era la más idónea, muy joven, sin experiencia y lo demostró el día 10 de diciembre que le faltaban esféricas, criadillas, testículos o como decimos en criodos, le faltaron bolas para asumir su responsabilidad que no era impuesta por él ni se le imponía a ningún partido, que lo establece la Constitución Nacional, que cuando a falta de presidente de la República asume el presidente de la Asamblea Nacional. No es si tú quieres o no quieres. Te lo impone la Constitución y si tú eres un diputado respetuoso de la Constitución Nacional, tienes que asumir tu responsabilidad como diputado, como presidente de la Asamblea Nacional y como ciudadano, como venezolano que cree en la democracia y en la libertad. Y este señor no la asumió. ¿Y por qué no la asume? Porque eso es un parte de los acuerdos. Por eso los partidos que forman parte de la directiva cuando vemos que el primer vicepresidente sale en la lista de Gorrín y es un perro fiel a Henry Ramos Ayun, ¿qué podemos esperar? ¿Hay acuerdos o no hay acuerdos? Para mí sí los hay. No sé si para ustedes. Y por eso mi posición siempre frontal contra los partidos políticos y contra los negociantes. No de ahorita, sino de hace muchos años. Por eso el desprestigio que tienen los partidos políticos, los dirigentes políticos. Y por eso es que el pueblo no les para ni le hace caso. Cuando se necesita que salga a flote el liderazgo, si es que lo tienen, esta gente no sale a flote porque como les dije, les faltan bolas. Por eso no dejan independiente, porque un independiente sí podría dar un paso al frente porque no depende de la decisión que toma el jefe de un partido o lo que toma un partido en un cuarto encerrado, sino que un independiente pueda hacer cumplir lo que dice la Constitución Nacional. Pero cuando yo veo esto, lo que sucedió el 10 de diciembre, yo pienso que aquí se está abriendo las puertas a la lucha armada, a la lucha violenta, porque aquí hay muchos venezolanos, civiles y militares, que no se quieren calar esto. Cuando digo militares, digo los militares institucionales y demócratas, si es que los hay, porque los militares que están con el régimen, cuando le dieron el apoyo el 10 de diciembre a Maduro, le están diciendo, nosotros no vamos a asumir ningún tipo de responsabilidad. Nosotros estamos chupando bien, estamos robando bien y nosotros no nos vamos a poner en contra de Nicolás Maduro, porque él nos deja robar. Como decían antes con aquel eslogan de los ADECO, los ADECO no roban solo, dejan robar, porque eso es lo que nos han inyectado, han tratado de inyectarnos los políticos acá. Y el político bueno es el que roba y deja robar. No, mi amigo, aquí eso usted tiene que acabar. Pero también le están abriendo las puertas a una dictadura de derecha, porque no les extraño a ustedes que pudiese salir, a lo mejor algún militar con agallas o con nacionalismo, y que cuando ve que se está perdiendo el país, que se va por un barranco, bueno, también le puede salir su apetencia y dice, bueno, si no se monta este ni monta el otro, y yo tengo liderazgo, yo me reúno con un sector, tomo el poder por el asalto, y después que esté en el poder, no lo entregan. Entonces, a eso también se le puede estar abriendo las puertas. Yo digo que lo que sucedió el día 10 de diciembre es grave cuando el diputado, presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó no tuvo a las bolas la responsabilidad de asumir la responsabilidad que le da la Constitución Nacional. Entonces, podrían suceder cualquiera de estos dos escenarios. Por eso yo digo que la situación es más grave de lo que uno piensa. Y por eso yo digo que cuando aquí pase todo esto, aquí hay que arrasar, barrer, eliminar, desinfectar, no sólo todos los cargos que detenten los ampones de la revolución, no, también hay que barrer con la dirigencia política que dice ser de oposición y que son unos corruptos, unos negociantes, con esa gente hay que barrer y con los partidos políticos que se prestaron para esas negociaciones también hay que barrer y hay que darle oportunidad a los pocos serios partidos que existan, a esos dirigentes serios con nacionalismo que existan y darle paso a todos los independientes que quieran formar parte de la reconstrucción nacional y de implantar un gobierno democrático, que el país vuelva a la democracia y a la libertad. De lo contrario no estamos haciendo nada. Desde ahorita les vendo esta idea porque prácticamente yo no creía en esta Asamblea Nacional y hoy me lo ratifican. No he escuchado a ningún diputado de otro partido hablar o fijar una posición. Pareciera que el culillómetro llegó al máximo y por eso temen enfrentarse a Maduro porque temen ir presos. Y cuando en un dirigente hay temor, no hay, quiere decir que no hay liderazgo. Por eso siempre lo dije, son dirigentes partidistas, son politiqueros de siete suelas, son negociantes, pero líderes no pueden ser nunca porque el verdadero líder, mira, se la juega como sea y no le importa nada. Por eso no debemos olvidarnos nunca de estos partidos. Acción democrática, primero justicia, voluntad popular y avanzada progresista. Los partidos que tienen el control, porque Copé y negocia, pero eso no cuenta para nada. Y el resto de esos partidos que forman parte tanto del polo patriótico que apoyan al partido, a la revolución, como esos partidos que fueron en un tiempo partidos de oposición y que hoy son cascarones vacíos. Entonces, quise grabar esto porque, como lo he dicho, este es un canal abierto, democrático, donde se dan opiniones y se escuchan opiniones, donde se ejerce la democracia y el que no está de acuerdo me lo puede manifestar escribiendo lo que quiera o rechazando lo que aquí decimos. Yo realmente creo que estoy en lo cierto, creo que no me he equivocado, por eso mis dudas, por eso no me alegré con la elección de esa nueva directiva de la Asamblea Nacional, porque yo sabía que ahí iban a haber negociaciones, hay negociaciones y habrán negociaciones. Se asustaron cuando Maduro dijo que apoyaba a la Asamblea Nacional Constituyente para que eliminara la Asamblea Nacional. Entonces, tienen miedo a la manguangua, tienen miedo a perder los negocios, tienen miedo a sobrevivir políticamente. Por eso yo digo que a esta gente y todos los que lo sigan, lo que les sale es plomo parejo. ¡Gracias!